Aries 2023, bienvenido a este horóscopo diario, Aries, hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general que consta de siete cartas para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Más tarde, horóscopo Aries, veremos qué te depara el futuro en cada una de las áreas analizadas, amor, trabajo, economía, salud, espiritualidad, estado mental y deseos. En esta parte podrás ir realizando tus preguntas, y yo iré respondiendo a las cuestiones que te preocupen. Recuerda ser concreto para que pueda ayudarte lo mejor posible. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Aries? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Analicemos pues en esta primera tirada cómo te encuentras en el presente. En relación a cómo te encuentras espiritualmente. Esta es la carta aparecida, 7 de bastos. A pesar de los contratiempos que puedas estar viviendo, tienes la fuerza interior necesaria para superar el momento y mantener tu armonía interna. Tu espíritu es fuerte, logras vencer adversidades ya que cuentas con gran energía dinámica interior. Esta fuerza te viene de muy lejos, ya desde muy pequeño barra a tu acción se ponía en marcha para resolver cualquier contratiempo que se te presentara, esta es una cualidad fija en tu vida y siempre se mantendrá de esta manera, no te amilanes ante nada, pues, aunque alguna circunstancia ahora parezca un tanto dura, tú sabrás resolverla como siempre. En relación a cómo piensas acerca de tus circunstancias. Esta es la carta aparecida, haz de pentáculos. Mentalmente se podría decir que te encuentras en un momento de bastante equilibrio. Tu manera de actuar prescinde de opiniones ajenas, y de comentarios de terceros y sigues tu propio dictados, sin dejarte influir por segundas personas. Si tienes errores, serás tú la única persona culpable y si aciertas, te demostrarás que tu planteamiento fue acertado desde un principio. En relación a cómo está tu parte amorosa. Esta es la carta aparecida, 3 de copas. Tus relaciones sentimentales aparecen en estos momentos en un estado inmejorable. Te encuentras en una etapa de tranquilidad. Has sabido congeniar perfectamente con tu compañero y ello te aporta armonía y felicidad. No se vislumbran problemas ni obstáculos en este sentido. En el supuesto caso de que en este momento no tengas pareja, esta carta te dice que de forma muy rápida llega cupido a tu vida. En relación a cómo funciona tu economía. Esta es la carta aparecida, reina de copas. Si deseas realizar inversiones, ahora te encuentras en un momento muy adecuado y tienes garantizado un resultado excelente. Dispones de mucha intuición para todo lo que se relaciona con el mundo financiero y administrativo. Época muy adecuada para todo lo relacionado con negocios e inversiones. Es posible que una mujer conocedora del mundo del dinero también, te muestre algún negocio e inversión muy rentable, valóralo, puede serte muy benéfica. En relación a cómo está tu trabajo. Esta es la carta aparecida, el 5 de bastos invertida. Si eres empleado, no es buen momento para encontrar empleo y si lo tienes, actúa con sumo cuidado ya que existen personas que podrían dificultar el que pudieras continuar en él. Enemigos potenciales. Peligro de problemas. Si compartes un negocio, no pierdas de vista a tus socios ya que podrían actuar en contra de tus intereses. En general es época negativa para tu trabajo, pero no desesperes, aunque sin bajar la guardia, en pocas semanas todo puede volver a su equilibrio. En relación a cómo está tu estado de salud. Esta es la carta aparecida, 4 de bastos. Momento exento de problemas en este sentido. No has de preocuparte por nada con respecto a tu salud. En el caso de que estuvieras convalesciente de alguna afección pasada, recuperación completa e inmediata de tu salud. En relación a tus deseos. Esta es la carta aparecida, el mundo. Esta es la mejor carta que se puede obtener cuando se está pensando en los deseos que uno quiere, pues promete la obtención de los mismos y en un plazo no demasiado largo. Por lo tanto, lo que en el fondo de tu corazón quieres, lo tendrás. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Veamos ahora el futuro que te depara la tirada. En relación a, tu porvenir en la línea espiritual. Esta es la carta aparecida, el 5 de pentáculos. Si posible pero inseguro a tu pregunta. En tiempo, de 3 a 6 meses. Se mantiene el estado interno bajo. En relación a, tu futuro de acuerdo a tus pensamientos. Esta es la carta aparecida, 2 de bastos. El inmediato futuro mejora. Si a tu pregunta. En tiempo, rápidamente. Estabilidad. En relación a, tu futuro amoroso. Esta es la carta aparecida, paje de bastos. De inmediato. Si a tu pregunta. Nueva noticia de índole benéfica tienes muy pronto. Conoces a alguien en el ámbito sentimental que será muy importante a partir de ahora en tu vida. Si eres mujer, hombre que te quiere. Si eres mujer, un amante surge inmediatamente. Carta y o llamada sentimental que recibes inesperadamente. Época benéfica. En relación a, las previsiones de la parte económica. Esta es la carta aparecida, rey de bastos. Si a tu pregunta. En tiempo, entre 8 y 11 meses. Buen augurio. Ese hombre es positivo. Hombre noble en el que se puede confiar. Puedes confiar en esa persona. Su proposición es fiable. En relación a, lo que puede ocurrir a tu trabajo. Esta es la carta aparecida, paje de espadas invertida. Rápidamente, pero de manera negativa. Experiencia negativa que debes pasar irreversiblemente en el ámbito profesional, pérdidas, gastos inesperados. Desempleo, etc. Momento de depresión debido a causas económicas. Espera. No a tu pregunta. En relación a, tu posible estado de salud en el futuro. Esta es la carta aparecida, 4 de copas. Sin cambio en tu estado de salud. Todo se mantiene igual durante unos meses. En relación a, si es posible que se materialicen tus deseos. Esta es la carta aparecida, el sol. Felicidades en breve comenzarás a notar como lo que deseas y por lo que has estado luchando, comienza a dar frutos. Inmejorable momento para tus deseos. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para el horóscopo Aries hoy. Ewaz, invertida. Esta es otra de las runas que marcan la iniciación personal, la madurez. En tu consulta has salido en la posición de invertida. Suele indicar que te encuentras en un momento móvil, agitado en varios aspectos de tu vida, y, desgraciadamente, debemos apuntarte que no serán positivos para ti. No habrá progreso en los asuntos por los que has preguntado. No se ha aportado el empeño necesario para efectuar el progreso o no se ha tenido constancia ni voluntad en el trabajo realizado, por lo tanto, los resultados serán equivalentes a ello. Cuando aparece esta runa invertida en una consulta como ahora, te viene a decir que tu progreso hasta este momento no ha sido lo suficientemente satisfactorio para darte cuenta de que el camino que has tomado no ha sido el correcto. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. No deberás esperar recompensa alguna ni resultados positivos sino todo lo contrario. No definitivo a tu pregunta. El asunto no sigue adelante, hay mal planteamiento desde el principio. Se recomienda volver a empezar y trabajar con más firmeza, y fuerza para conseguir lo que se pretende. Terminamos hoy Aries con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Arcángel Miguel. Estoy contigo, te doy valor para que hagas los cambios que te permitirán trabajar en tu misión divina. He venido a ti porque le pediste seguridad y protección a Dios, y porque preguntaste sobre el propósito de tu vida. Como eres un trabajador de la luz, estoy supervisando el cumplimiento de tu propósito divino. Has sido trabajador de la luz durante mucho tiempo, y te has sentido diferente de los demás, a veces aislado. Ten la seguridad de que nunca has estado solo, y que nunca lo estarás. Cuando te sientes obligado a hacer un cambio en el trabajo o en casa, esa puede ser mi influencia, animándote a hacer que el propósito de tu vida sea una prioridad. Puedo reorganizar tu agenda y apoyarte de otras maneras para que tu camino sea más suave y armonioso. Simplemente pregúntame, y está hecho. También te ayudaré a sentirte seguro, y cómodo durante los cambios de tu vida. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Horóscopo Aries, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.